¿Hasta cuándo seguís con lo mismo? ¿Y para qué pone la mano en la puerta si después no quiere que la toquen? ¡Ah! Esa mano. ¿Qué querís? Está mi mamá. ¿Tu mamá? Sí, con mi mamá. ¿Quién es tu mamá? La que le abriendo la pieza. ¿Cuál de las dos? ¿Cuáles dos? Hay dos piezas que se abriendo de aquí. No, mi mamá venda una nomás. ¡Ay, me imagino, po! Bueno, ¿está o no está? ¿Quién es tu mamá? Mi mamá... ¡Es mi mamá, po! ¡Cáte, cátele por estar! ¿Quién es tu mamá? ¿La Raco o la Luma? Mi mamá no se llama Luma. ¡Ah, no! ¡La Raco no está! ¡Salió! ¿Y qué me importa la Raco a mí? Bueno, y no es a tu mamá, ¿acaso? ¡No, po! Bueno, la Luma tampoco está. Mi mamá no se llama Luma. ¿Y quién chucha es tu mamá, entonces? Mi mamá no se llama Luma, se llama Luzmenia. ¡Ay, hubiera empezado por ahí! ¡Postero de mierda! ¡Tu mamá no está! ¿Cómo que no está? ¿Dónde está, po? Dígale que le busque a Esteban. ¿A quién? ¡A mi mamá, po! ¡Vos sos hueón o que sí! ¡Tu mamá no está! ¿Cómo que no está? ¡No está, po! ¿Cómo que no está? ¡No está! ¡No está! ¡Oiga! ¡Dígale a mi mamá que salga! ¡Oye, bolsa de caca! ¡Si ya te dije que tu mamá no está! ¿Y pa' qué me la lega y deja culiar? ¿Pa' qué te la voy a legar a tu mamá, sos hueón? ¡Dime vos, po, chucha, tu madre! ¡Tu mamá no está, hueón o no, culiao! ¡Tiene que la busque a Esteban! ¿Hasta cuándo me voy a ir con lo mismo mamá en la caca? ¿Le vaya a decir o no? ¡Oye, coche, tu madre no está! ¡Tu mamá no está! ¿Y a quién le venía a quitar vieja malaca, culiá? ¡No! ¡No!